La pandemia nos ha acercado más al mundo digital, probando nuevas formas de relacionarnos, comunicarnos, de aprender y hasta de vender. El arte también se ha ido sumando a estas tendencias digitales y hoy el criptoarte ha conseguido un mayor valor. El criptoarte es una nueva vertiente creativa que se centra en la producción y colección de arte digital. Nace de la necesidad de proteger la autenticidad de las obras y de la facilidad que existe a la hora de duplicar cualquier archivo, ya sea una ilustración, un video, una canción o incluso un tuit. Seguramente te preguntarás cómo comprar criptoarte. Este concepto está estrechamente relacionado con las criptomonedas. En los mercados de criptoarte se paga la obra con monedas virtuales. Algunas de ellas son Ethereum o Solana. Este intercambio es posible por el blockchain, que es una base de datos utilizada para la compraventa de criptomonedas, que también crea contratos digitales, los cuales tienen la misma legalidad que un contrato tradicional. Cuando un artista digital vende su obra, se crea un contrato digital vinculado a un NFT, es decir, un token no fungible que sirve como sello para certificar la propiedad de un activo como una pieza de arte o un objeto digital coleccionable. El criptoarte es una nueva alternativa para comercializar las obras de los artistas, además de ser un espacio de exhibición y venta en tiempo real, de manera segura y transparente. Además reciben compensaciones por derechos de autor con las ventas secundarias de sus obras. Cada vez son más las personas que se animan a coleccionar el arte digital, ya sea para apoyar a los artistas o para entrar al nuevo mercado del arte y tener una inversión a largo plazo. ¿Y tú una, Lakes, Crespo, económico? ¿Y tú y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú?